pues hola chavales hoy voy a enseñar a jugar mario kart decentemente con una sola manito y un solo dedo primero elegimos la pista elegimos nuestro personaje luego elegimos nuestro coche y nuestra a las favoritas por supuesto yo soy main koopa desde el mario kart de super nintendo vale me llega un poco de brillo en la pantalla pero no importa así que vamos a la carrera dejamos presionado para tomar el pulvo turbo y soltamos ya salió algo mal pero igual lo tomo esta parte recta así que solamente nos preocupamos en tomar los saltos y los iconos y que por favor nadie nos tiró una mierda encima como yo que le tiré de esta bomba derrapamos así luego derrapamos así es normal desde ahora juego bien ya para acomodar siempre es para allá para acá saltito para acomodar recto la línea y salto derrape izquierda derrape derecha alargamos salto acomodamos tal mierda no le llevo pero no importa salto de nuevo otro salto de nuevo vamos en cuarto lugar pasamos a tercero entramos al túnel derrapamos a la derecha derrape derrape para allá alargamos derrape izquierda alargamos cerramos cerramos alargamos matamos muere gracias por morir en mi vídeo ahora no sé qué pasa mío que saltaron monedas para derrape hace la meta alargamos 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 y me equivoqué pero no importa seguimos no tome la moneda eso es tonto es que tomar las monedas especialmente si quieres que ganas contases no da igual y tome moneda caímos bien derrapamos cerramos enderezamos ahí para afuera mierda buzzer te odio con mi alma ahí viene mario atrás pero no 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 mario mario porque es tu juego cierto tienes que salir dinero porque es tu juego pero no no lo pueden utilizar sin la cultura vale saltamos ahora salto no tomamos la moneda porque somos tontos moneda tanto derrape izquierda vaya para acá para allá para acá cambiamos dirección derecha derecha ahora izquierda izquierda vamos derrape vamos bien dejamos el plátano porque nos van a tirar una roja seguramente cómo se leer cómo se leer estos juegos derrapamos a la mesa y llegamos ponche tomaré llegué primero igual y veamos que si supere mi récord creo que supere mi récord buscate su nivel 12 no tengo que apretar o no no supere mi récord pero va muy bien y así se juega marucar con una mano solamente el dedo pulgar y con este mismo dedo pulgar de la ley a este vídeo y comenten lo y compártelo muchas gracias hasta pronto